Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Elena Ampari, médico radiólogo de Lima, Perú. En esta ocasión vamos a hablar sobre el músculo de la patada. Recuerden que el cuádriceps es la zona más lesionada de los bolistas o los deportes que practican la patada. Y de entre ellos el recto femoral es el músculo más lesionado. Hay unos detalles que tenemos que aprender. ¿Quieren aprender? Vamos a ver su anatomía primero. Empezamos. En primer lugar hay que revisar la anatomía. En la anatomía tenemos el origen del músculo recto femoral. Recordemos que es un músculo biarticular. Va a cruzarlo desde la cadera y la patria. Miren cómo se origina el estímil de acá ante el inferior. Y luego va a dirigirse hasta su inserción en la rótula. Y unas tibras van a pasar por encima de la rótula y van a llegar a la adversidad anterior de la tibia. Este músculo se lesiona más en los deportes con patadas repetitivas. Y es el músculo más lesionado del cuadríceps. Y recordemos que en el cuadríceps, en la cara anterior, tiene el recto femoral, basto medial, basto lateral y basto intermedio. Ahora, este es un músculo de una contracción rápida, se puede decir, intermedia. Es una fibra de fibra tipo 2. Este músculo, por esta exigencia que va a tener, porque va a tener mucha demanda con la contracción, va a lesionarse más frecuentemente. Entonces, sus fibras son tipo 2, de un 65%. ¿Cuáles son las funciones de este músculo? Las funciones de este músculo son la, como vemos en el video, la extensión de la rodilla. ¿No? Va a ayudar a la extensión de la rodilla. Miren cómo este es un músculo biarticular, va a ir desde la cadera hasta la, lo decía antes, desde la tibia, algunas fibras. Y también este músculo va a ayudar a lo que es la flexión de la cadera, como está en el video. Este músculo se inerva por el nervio femoral, de las raíces desde L2 a L4. Y veamos que es un músculo largo, ¿no? Y es un músculo muy importante. Vamos a ver la anatomía. Y el origen, miren, el origen se origina en un tendón directo e indirecto. El tendón directo va directo, como su nombre lo dice, a serestimilíaca, anterior e inferior. Y el indirecto, curvadamente, va a llegar a lo que es el techo cetabular, en las cejas del techo cetabular. Este es primero un artículo, donde vemos como el tendón directo se va en la espinilíaca, este reborde óseo ecogénico, es la espinilíaca anterior e inferior. Y el tendón indirecto va como una sombra curva hacia las cejas cetabular, debido a que, como tiene esa sombra, va a haber mucha mesotropía. Pero, en realidad, miren, como esta evaluación, la he estado haciendo, la posición del transductor va a ser así, oblicua, porque el músculo viene derechito, y luego va a haber una oblicuidad para llegar al origen de la espina ilíaca anterior e inferior. Miren, la ecogénicidad del patrón fibrilar de los tendones, como las fibras de colágeno están paralelas, y va a llegar aquí un poquito de anisotropía en el origen, tenemos la vista en longitudinal o eje largo. Después tenemos la vista en eje corto, llegamos a las fibras aquí, a la espinilíaca anterior e inferior, y vamos a poner nuestra mano así como está en la imagen, rotamos, y el transductor va a estar en eje corto. Vamos a ver todo el ancho del tendón, acá sí hemos producido. Miren también cómo podemos burlar la anisotropía. En esta imagen tenemos el tendón directo, como se ve cuando las fibras están llegando, a la espinilíaca, recuerden que el hueso no se ve en la ecografía, y me va a dar una sombra posterior. Y aquí estamos burlando, acá la anisotropía, el tendón indirecto. Estamos llegándolo a ver como si fuera ecogénico, porque estamos haciendo una maniobra de inclinación del transductor, y podemos también ver el tendón indirecto en la ecografía. Esta imagen que estamos viendo acá es para recordar que el músculo del recto femoral es un músculo bifegnado, y va a tener una porción central, donde está el tendón indirecto, y una porción periférica, donde está el tendón directo. Recuerden que el tendón directo está en la superficie, pegado a la fascia, y el tendón indirecto es central. Aquí me damos esta imagen ampliada del cuadriceps, y tenemos al recto femoral, al basto intermedio, y acá también tenemos al tendón indirecto, que está como la comita acá, y el tendón directo que está pegándose hasta el suelo. ¿Por qué es importante? Porque en el transcurso del muslo, vamos a ver diferentes posiciones del tendón. Por ejemplo, aquí ya tenemos el tendón indirecto, aquí también tenemos el tendón indirecto, va cambiando la forma del tendón indirecto, de acuerdo a la posición del muslo, puede ser más distal. El tendón indirecto se va a ver hasta los dos tercios superiores del muslo, de la cara anterior del mismo. Vamos bajando, y va cambiando la morfología. Esta es una imagen en el tercio medio del muslo, miren el 3D, vea su intermedio, el recto femoral, y como en este, en el tercio medio, el tendón indirecto tiene una forma un poquito oblicuada. ¿Por qué estamos aprendiendo tanto esta anatomía? Porque puede haber estas pequeñas lesiones, en este caso si es amplia, esto es lo normal, y esto es lo patológico, que aquí hay una lesión del tendón indirecto, el nivel de la neumio tendinosa, justo es una lesión frecuente en el muslo de la patada, y vamos a ver un halo hipogénico. Esto de patología lo vamos a ver en otro video, pero es importante reconocer el patrón normal del muslo recto femoral. A veces no encontramos que se trata de respecto para el muslo o el tendón, pero sí vamos a ver un halo hipogénico alrededor del tendón, que es el tendón indirecto. Y miren este videíto que les he preparado, espero que les guste. Bueno, vamos a evaluar, vamos a ver cómo se ve el músculo recto femoral. Estamos en el tercio distal del mundo, lo esperéis un ratito, quiero repetir este video. No lo vamos a repetir, vamos subiendo y vamos a ver el tendón indirecto. Va subiendo, va cambiando la posición, se pone un más central y luego, cuando ya estamos cerca, desde próxima del tendón indirecto se ve con más facilidad. Está pegado hacia la fase anterior del recto femoral, acá tendón indirecto, tendón indirecto se va a ser más pequeñito. Y cuando ya estamos cerca de la cadera, vamos a ver una bolita, una redondita, como el tamaño de una moneda. Giramos el transductor y vamos a ver al spin y le acá a anteris. Y aquí estamos viendo el borde óseo en eje largo y eje corto. El eje corto es este y el eje largo es este. Solamente estoy girando el transductor. Esta imagen quiero que la vean nuevamente para comparar cómo cambia, según la imagen que tenemos a la izquierda, el tendón. Y en la parte distal no se ve el tendón indirecto, los dos seres proximales, y se va a ver el tendón indirecto. Y se correlaciona exactamente con esta imagen que está en la mitad del ratso. Miren, en la parte distal no había nada, empezamos con el tendón indirecto y ya estamos por acá, derechito. El tendón indirecto se va viendo como una coma, ¿no? Se va oblicuando, qué bonito acá. Y luego se va volviendo más derechito y vamos llegando a la parte próxima, donde está el tendón directo, bien notorio. Aquí se va a volver el músculo como una pelotita, como una bola, como una moneda. Ahí en ese momento vamos a girar antes de que acabe de convertir en tendón. Y llegamos a la espiniliaca antero inferior y luego vamos a poner en eje corto, que se ve muy bien el pato del ancho. Bueno, esta es una vista extendida y esta es una introducción para hacer un preámbulo a los nuevos videos que vamos a hacer de lesiones musculares. Estamos en un proyecto muy bonito para dictar clases de lesiones musculares de menú inferior, ya que muchos alumnos nos han pedido. Y bueno, si tienen una sugerencia que quieren que revisemos, vamos a hacerlo con ustedes. No se olviden de darle like y de compartir esta publicación y suscribirse a mi canal porque recuerden que yo no soy una youtuber famosa, solamente quiero enseñar. Mi misión es difundir el ultrasonido musculo estelético y la patrocinación musculo estelética. Y bueno, un poquito de paciencia y seguiremos avanzando. Gracias, un abrazo virtual. Espero que estén bien. Bye.